Hace varias semanas yo les digo que el referéndum no se come. ¿Y quién ha sido el que le ha metido en la cabeza al presidente el referéndum de pelearse, de enfrentarse? Bueno, básicamente el Premier Villanueva. Y el que cosecha, el que siembra vientos cosecha tempestades. Miren estas imágenes de hace un día del Premier Villanueva pifiado y abucheado en Arequipa. Escuchen, miren, escuchen y miren, esto le pasó a Villanueva en Arequipa. ¡Viva! 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 Y yo, el Premier Ministro de la República, os invito a presentar un saludo a la bandera de guerra. ¿Y por qué pasó eso? Porque en Arequipa, la verdad, no son ningunos tontos los arequipeños, ya les contaron que de 130 congresistas van a terminar habiendo 180, es decir, 130 diputados y 50 senadores. Primer piteo. Lo de la reelección, no se lo calan. Y de ahí, ¿ellos qué tienen que ver con el tema de la reconstrucción del norte? A ellos ni le va ni le viene en la vida cotidiana, no es que sean pocos solidarios. Después, ¿la seguridad está bien en Arequipa? ¿En Arequipa hay obras? No, porque el referéndum no se come. Y eso le va a pasar a Vizcarra, como ya le pasó a Vizcarra hace dos semanitas en Piura. ¿Dónde más le va a pasar? Les cuento luego de la pausa. Compupalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras de Lóvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compupalas. Y en el Cusco quieren su aeropuerto de Chinchero, y en el Cusco quieren su hospital Lorena. Y en Huancayo, yo acabo de estar esta semana en Huancayo, la Avenida Castilla, una desgracia. Hay un puente que no, el puente comunero, que ni comienza ni termina. Ellos quieren su avenida, quieren su puente, no tienen aeropuerto. En Iquitos, lo que quiere la gente, por Dios, en Iquitos es agua potable, señor Vizcarra. Iquitos está al costado del Amazonas y no tienen agua potable. Y en Cajamarca quieren un pinche equipo de diálisis más por provincia, no lo tienen. Y la reconstrucción del norte es un mamarracho en cuanto a su ejecución presupuestaria. Lo van a comenzar a pifiar, las encuestas son efímaras, háganme caso. El presidente que no tiene obra y solamente se pelea, no funciona, no se sustenta en el tiempo. Comentí, comparte.